El líder de UGT en Madrid considera que la comunidad es quien tiene en su mano acabar con el conflicto educativo. José Ricardo Martínez asegura que las movilizaciones acabarán cuando se negocie el final de los recortes y se logre un gran pacto que garantice la calidad de la escuela pública. Yo al gobierno de Esperanza Ayer lo que quiero hacerles es una petición, que no un ruego, una petición. Que no se sientan perdedores como no nos sentimos nosotros perdedores ni ganadores. En un momento en el que quien puede perder es la educación pública. Sientan ustedes responsables políticos y representantes de toda la ciudadanía. Y piensen, porque lo saben además, que es la ciudadanía madrileña la que está en la calle. Manifestaciones de 60, de 70, de 80.000 personas. Las más numerosas de la historia de la democracia en lo que tiene que ver con la defensa de los servicios públicos. Saben que está sucediendo y que no se equivoquen. Saben que no piensen que van a ganar por agotamiento. Esto acabará cuando haya un acuerdo. Y hasta que haya un acuerdo habrá movilizaciones. Desde este sindicato instan a la comunidad a reconsiderar su postura y aseguran que los responsables regionales no han de sentirse perdedores si cesan los recortes. Aquí dicen, únicamente está perdiendo la educación pública. El futuro y la necesidad de la enseñanza pública pasan porque el gobierno se baje de la burra y se ponga a negociar. No vale eso de que nos digan, no podemos quitar las instrucciones. En la vida se puede quitar todo. Y cuando un gobierno se equivoca lo que tiene que hacer es corregir y cambiar la posición. Los profesores no se niegan a trabajar porque de hecho no lo están haciendo las horas que tengan que trabajar. Trabajan 37 horas y media la semana más las que trabajan en su casa. Pero es un problema de calidad y de estructura del proceso educativo que no conoce la consejería. Por último, desde UGT recuerdan que esta situación no atañe solo a los trabajadores de la educación pública. Consideran que si todo sigue igual, las protestas van a seguir ya que afectan a millones de padres y alumnos.